Verde y negros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso Pues la semana muy corta Intentando ver el primer entrenamiento del domingo No pudimos contar con Víctor Le quitaron la escayola de la nariz Por la mañana, el lunes, si no recuerdo mal Con lo cual tampoco pudo tener, no pudimos contar con él en esa sesión Y hemos tenido dos entrenamientos Con la máscara parece que se va encontrando Necesita un proceso primero de adaptarse a la máscara Y luego de quitarse el miedo lógico de tener la nariz rotando Entonces, bueno, ahora yo le veo con ganas Y quiere ayudarnos Y espero que sí que nos pueda dar Nos pueda ayudar y nos pueda dar una rotación más o menos larga De nuestros jugadores interiores El resto, bien, sin problemas Un típico susto de cada entrenamiento Pero sin ninguna incidencia importante Y preparando un partido donde debemos ganar Tenemos que hacer el intento grande de ganar Estar al nivel de Melilla Con eso tendríamos nuestras opciones Contra un rival muy duro En todos los puestos con dos jugadores de mucha calidad Con la recuperación de Dani López El equipo coge personalidad, yo creo Van a dar un paseo hacia delante Sobre todo defensivamente Y es un partido muy complicado Vienen de ganar los tres últimos Con Llorente anotando 27 Dani irá mejor Y es la clave para Brogan Con la incorporación de Suero Les da un plus ofensivo Un jugador todoterreno Que es capaz de anotar de muchas formas Donde además le da a los exteriores Una entronta atlética Mati Urión es un jugador de muchísima calidad Y luego un evidente crecimiento de Alex López Aquí el Alex López que vino a Cáceres Tenía un rol casi meramente defensivo Y ahora asume galones en ataque El máximo anotador del equipo Ha evolucionado muchísimo en esa faceta Y por dentro Tienen una mezcla de todo Mucha gente muy atleta Como Al White O Mamatou Sam Nelson muy listo Desde el poste bajo Y la versatilidad De Uclerc Yo creo que es un equipo Complicado de ganar Pero que desde luego son todos Si estamos al nivel De que estuvimos contra Melilla Seremos capaces de competir ¿Qué tal el asumido del equipo? La del rotante de Coruña ¿Las caras entre comillas Pueden intentar más fácil? Bueno, cuando nos enfrentábamos Sabíamos que nos enfrentábamos A un equipo donde el físico Iba a ser vital Y nosotros íbamos muy enfermados Almo y Víctor Almo y Mansur Íbamos a tener muchos problemas Para la defensa de nuestros interiores Y así fue Empezamos muy bien La entrada de Beca Fue un punto de inflexión en el partido Porque nos fuimos obligados No teníamos el físico suficiente Para poder defenderlo Y a partir de ahí Ya se nos vino todo un poco encima Estuvimos en el partido Incluso tuvimos opciones De meternos al final Pero teníamos una falta de kilos Y de sentimientos importantes Y yo creo que eso fue lo que nos permitió Poder ganar un partido Que yo creo que si hubiéramos estado Todos Pues hubiéramos tenido Nuestras opciones Hay jugadores que están haciendo Un esfuerzo tremendo Para ocupar puestos Que no son los suyos Para el partido Sergio No puede No puede estar Jugando de cuatro constantemente Porque él es un tres Y nos está ayudando mucho En el puesto de tres Y está haciendo un esfuerzo Para poder darnos En el puesto de cuatro Y ahora con la llegada De Víctor Pues intentaremos Que esos temas equilibrar Pero mejor ves El aspecto positivo En la presión del equipo Sí, sí, sí Nosotros José está cogiendo ritmo Yo creo que Vamos a más O sea, hemos evolucionado mucho Posiblemente en el partido De Coruña No se vio esa evolución Pero yo veo más En los entrenamientos Al equipo más parecido Al equipo que jugó Contra Merilla Que contra Coruña Bueno, es una semana Principalmente complicada O no lo piensas En el palma No, ahora Estamos muy centrados Pero es complicado Porque si se nos hace Puesta arriba El hecho de tener que entrenar Pues muchos entrenamientos En situaciones de cuatro contra cuatro No tenemos Diez jugadores En muchos entrenamientos Porque en los niños En entrenamientos Que por la mañana No pueden Y claro Al final El nivel baja Cuando están encima Entrenando jugadores En puestos que no Que no son los suyos Evidentemente Eso lo notamos En el día a día Pero sí que Hay una evolución Del equipo En cuanto a juego Y yo espero que Mañana podamos plasmarla ¿No? Sobre todo En el nivel de agresividad Defensivamente Necesitamos estar muy duros Para poder competir Contra equipos Como ProGAM Y luego Que ofensivamente Todo el mundo aporte Porque si no Nuestro ecuarismo Sobre todo Por nuestros porcentajes Nos quedamos cortitos Últimamente No